Y todavía no pasa, pero bueno, sí, una lástima. Estábamos cerca, tuvimos muy ahí de poder haber sido campeón. Es un partido raro. El primer tiempo jugamos más o menos, el segundo tiempo creo que dos nervios de los chicos, bueno, no sé qué, no se dio. Pero bueno, igual, felicitar a los jugadores porque hicieron una campaña muy buena. Estuvimos a punto de salir campeón y quedamos terceros porque el fútbol es así. Y a empezar ahora el domingo ya con de nuevo levantar la cabeza y darle para adelante. Yo hablaba con Escobar donde decía que lo más difícil va a ser en la semana moralmente levantar a los jugadores, pero también la comisión directiva tiene que levantarse, no tiene que decaer, porque ya tiene que estar pensando en el segundo semestre. Sí, sí, estuvimos hablando ahí con los jugadores y están todos en positivo, que van, según ellos, van a, también, bueno, van a tratar de seguir jugando como lo venían haciendo. O sea, no va a ser fácil porque fue un resultado raro, fue una lástima haber quedado, haber terminado así. Sí, pero tienen capacidad los chicos para, creo que tienen la capacidad para, y tenemos equipo para arrancar ganando, si es posible, el domingo con el Everton. Obaldo, bueno, sabemos que la liga permite dos o tres refuerzos a partir de este domingo o el otro cuando el técnico lo decida. ¿Qué me podés decir al respecto? Sí, son tres refuerzos. Bueno, te puedo decir que viene, vuelve Cristian Oliveira, después está el Pity Álvarez, Diego Álvarez, chico que supo jugar en Zampacho cuando estaba jugando en Bolivia. No creo que esté ahora, pusimos los papeles el lunes, no creo que llegue para el domingo, pero bueno, va a estar, se va a sumar. Andrés Rodríguez, el tanque, famoso tanque, conocido, bueno, se va. No sé, Román Campestegui, si se va a quedar o no, ayer estuve hablando, bueno, tenía una oferta mejor de otro club, así que no sé si se va o se queda, hoy me iba a confirmar. Los demás jugadores, estamos hablando, Nicolás del Sol, Ramiro Lazarte, bueno, y también Ángel Mosele. Y eso se quedan, se quedan los tres. Bueno, Mosele se tiene que operar de la hernia, va a estar un mes parado, pero va, se opera y vuelve. Calcula que en 15 días está de vuelta acá, bueno, para hacer la recuperación, para estar acá. Y lo demás se queda bien todo, hay un chico, Río Cuarto, que, bueno, está viniendo a entrenar ahí, vamos a hablar hoy, a ver si se puede quedar o no, a ver qué... Tenemos que ver qué hacemos en Campestegui, por ahí si él se va o sumamos a ese chico de Río Cuarto también. Es decir, ¿pudiste hablar con Escobar? ¿Está conforme con estos refuerzos que llegan? Sí, 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 estamos en contacto permanente con Escobar y... Y bueno, él también tiene que levantar también, porque está bastante dolido por la derrota, porque, bueno, era más allá para cómo se da justo el resultado que el estudiante pierde, y bueno, teníamos la gran chance. Así que él también tiene que levantar y darle para adelante. Como decía, no hay que decaer, la comisión directiva tiene que seguir trabajando, estaba viendo también los trabajos que está haciendo la subcomisión, en el grupo de apoyo, que está también emorceando un poco el predio. Y hay que seguir trabajando, Osvaldo, ¿no queda otra? Sí, seguir trabajando, y bueno, al grupo de apoyo, a su comisión, como quieras llamarlo, felicitarlo, porque están haciendo un laburo muy bueno, se pueden llegar por la cancha auxiliar, hay impuestos a los bancos, suplentes, están haciendo una buena movida, están trabajando muy bien los chicos, así que felicitarlo y que nos sigan ayudando. ¿Hay asamblea en los próximos días o meses, no? Y hay asamblea, no sé cuándo, porque tienen que terminar el... ¿cómo se llama? Jurídica. Sí, jurídica, algunas cosas que tienen que presentar la contadora, y antes del fin de año tiene que haber asamblea. Gracias, Osvaldo. No, gracias a ustedes, y bueno, gracias a la gente que nos acompañó el domingo, y bueno, pedirle disculpas por no haber podido salir campeón, pero bueno, es así, el público es así, ganan uno solo.